Ya llegó el momento de ponerse cómodos porque vamos a hablar de un tema súper importante. Y es que el primer paso para cuidar tu corazón es prevenir los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, aquellas características biológicas y hábitos de vida que aumentan las probabilidades de que aparezca una enfermedad cardiovascular. Y de esto se trata nuestro foro de la mañana de hoy, Cuida tu corazón y vive más. Y para conocer mucho más de este tema, está con nosotros el doctor Carlos Mendoza. Bienvenido, doctor. El doctor es médico cardiólogo. Doctor, un tema muy interesante. Porque si bien es cierto, siempre tenemos una dieta balanceada para cuidar nuestro peso, nuestra salud en general. ¿Pero se puede cuidar el corazón particularmente? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, no solo en alimentación, o sea, no es estar delgado, es tener masa muscular. Porque si eres delgado y estás flácida, igual hay mortalidad aumentada. De hecho, la flacidez y el sedentarismo en Latinoamérica son la sexta causa de muerte. O sea, es una causa de muerte importante. Vamos a hacer hincapié en eso. Porque si bien es cierto, hay personas que son delgadas, pero tal vez delgadas porque no tienen masa muscular. Sí, señor. Entonces, ¿quiere decir que el peso no va de la mano con la salud? No, no directamente si lo vemos así. De hecho, por eso yo trabajo en conjunto con nutricionistas. Y el objetivo es que yo como cardiólogo hago la evaluación del corazón, el tamaño del corazón, el grosor, la presión arterial, el colesterol. Pero el nutricionista mide la masa muscular, la grasa corporal y te orienta cómo te vas a alimentar según tu plan de ejercicio. Y de hecho, no solamente para personas jóvenes, sino para personas mayores. Pero si tu padre o tu madre está viendo el programa en este momento, tu abuelito, y tiene los músculos flácidos, no está sano. Y el problema es el aumento de la mortalidad. A mí me llama mucho la atención porque siempre te dicen qué tipo de ejercicios tienes que hacer. Sobre todo el tema de los cardiovasculares, es decir, ve a trotar, a bicicleta y sobre todo la natación es muy buena. Ahora, ¿qué ejercicios sí podemos hacer? ¿Qué ejercicios no debemos hacer? Porque me imagino que no todo es bueno. Así es. Pero me imagino que hay ejercicios que son de alto impacto. Pero ¿qué es lo más recomendable a la hora de ejercitarlo? Claro, fíjate, todo depende del objetivo. La vida es como una flexa. Tú la lanzas hasta el final, hasta tus 100 años de edad. Y ojalá todos lleguemos a 100 años de edad con buena calidad de vida. En nombre de niños. Y en familia, amén. Sí, simplemente, ¿cuál es el plan de actividad que debas hacer? Un ejercicio que te lastime las rodillas no te va a servir. Exacto. Una persona que trote, no sé, dos horas diarias, tarde o temprano va a terminar con una lesión de articulación. Entonces, ¿de qué sirve? ¿O cuánto te retribuye eso? Terminas lesionado, en nuestro caso en Caracas, en Ávila, que mucha gente hace montañismo, chévere, pero baja con cuidado. Pues si te lesionas, quedas con un problema permanente y no vas a poder entrenar más. En la trotadora, en el gimnasio, después de 12 grados de inclinación, y después de 5 kilómetros por hora, realmente lo que vas a hacer este es daño, después de 45 minutos. Hasta 45 minutos, reduce tu mortalidad en 80%. O sea, ningún fármaco en el planeta reduce mortalidad en 80%. Y recordemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. O sea, esto mata 70 veces más que un cáncer. Y solo es tomarse un medicamento, tener masa muscular correcta, manejar la parte emocional y espiritual para estar bien. Claro, doctor. Ahora bien, estamos hablando precisamente de lo que es, digamos, las condiciones físicas a nivel muscular. ¿Qué hay de cierto que nosotros debemos tener una cierta cantidad de grasa para que nuestro corazón funcione de manera adecuada? Así es, eso es cierto. Y de hecho, no hay colesterol bueno ni malo. Es el nivel. Por ejemplo, el colesterol LDL, que es el malo, es el que permite que tú tengas el cabello liso, la piel terza. O sea, que no es malo. Y tus hormonas, o sea, está bien. Claro. El problema es el exceso. Como todo en la vida, hasta el amor al exceso es malo y hasta el agua, ¿no? Bueno, el exceso es el que causa el problema. Y hay que tener el balance que tú comentabas. Entre masa muscular, ingesta y grasa. O sea, es un equilibrio. Ningún exceso te va a llevar a la salud en ningún caso. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de grasa específica para cada uno de nosotros? Va a depender de la herencia, del tamaño de la persona, de la actividad física promedio, de las metas de la persona en salud. Cada persona tiene metas diferentes. Y eso está bien. O sea, hay gente que le gusta ser delgada, otro le gusta ser más macizo. Y eso lo calcula el nutricionista. O sea, porque tú puedes estar en enero de este año en una condición y el año que viene en una condición diferente. O sea, hay que hacerlo la medición por lo menos dos veces al año con un nutricionista experto. Es increíble cómo el aspecto físico puede determinar si realmente a largo plazo puedes sufrir o no del corazón. Es súper importante. Yo nunca me iba a imaginar que por tener una contextura delgada pero flácido puede repercutir en mi corazón. Pero ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades, de la parte cardiópata más que todo. Hay personas que se autodenominan cardiópatas congénitas porque tienen siempre una taquicardia. Porque están hablando normal, porque están en su trabajo, porque están en donde sea. Y siempre tienen una palpitación o una pequeña taquicardia. O sea, ¿esas taquicardias o esas palpitaciones pueden exacerbarse más adelante? ¿Podemos padecer de algún infarto o, no sé, algo mortal por esas palpitaciones? Es una pregunta muy importante porque nuestra tendencia a nivel mundial hoy en día es evitar caer en el cateterismo, caer en la cirugía. O sea, es un fracaso final de no haberte cuidado toda la vida. Así que muy buena pregunta. ¿Qué pasa? La frecuencia cardíaca normal va de 60 a 90. Tu carro va de 2.000 a 7.000 revoluciones y tú no lo manejas jamás a 7.000 revoluciones nunca. Pero la frecuencia cardíaca de mis pacientes en Caracas es de 80 a 90 por minuto. Se están manejando el carro nosotros alto. Y eso es cierto. A la larga produce enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial. Recuerda que, bueno, depende de la condición que estés viviendo. Si hay estrés emocional de pareja, si hay divorcios, la tasa de divorcio es muy alta. La tasa de inmigración es alta, entonces todo eso influye. Así que sí, la taquicardia va a afectar al pasado. Doctor, una pregunta. Hay muchas personas que, se puede decir de una manera comercial, han seguido un hábito de tomar aspirina. Ah, muy bien. Una aspirina diaria que aparentemente ayuda a mantener el corazón en buen estado o en su defecto previene los ataques cardíacos. ¿Qué hay de cierto en eso? Muy bien, el ácido acetilsalicílico, que es el nombre genérico del producto, sí se debe indicar después de los 65 años en mujeres. Día interdiario con una dosis de 81 miligramos, para prevenir eventos cardiovasculares un 20%. ¿Así no sufren de ningún tipo de patología cardíaca? Muy bien, la otra condición es esa. O sea, la condición donde ya tuviste un infarto cardíaco, un infarto cerebral, lo que hacen aspirina es como, imagínate los andes merideños, que está lloviendo. Tú tienes un tractor que va quitando el barro cuando hay derrumbe, eso es lo que hace el ácido acetilsalicílico, ¿no? Pero en personas sanas que no han tenido eventos cardiovasculares, después de los 65 años donde está indicado el medicamento, interdiario, diario, porque la relación con aumento de gastritis aumenta. Natalia. Aumenta es mejor bajar la frecuencia cardíaca. Doctor, los temas del corazón más relacionados a otras cosas que podemos padecer, y hay pacientes que deberían chequearse con mucha más regularidad el tema de su corazón, por ejemplo, una persona, dígamelo usted, un hipertenso tal vez, un diabético, que tienen que estar muy pendientes, visitar a un cardiólogo con más frecuencia. Muy bien. De hecho, fíjate que si nos vamos a nuestros abuelos, bisabuelos, sean españoles, portugueses, europeos, en mi caso, gochos, andinos. Salud a todos los comunistas. Salud a todos los comunistas. A todos los comunistas. A todos los comunistas. Entonces, en ese caso, mis bisabuelos en el campo caminaban mínimo 10, 12 kilómetros diarios cargando zanahorias, viendo el aire puro en la mañana y un café en la tarde, tranquilos, no lo iban a matar ni a robar ni a esas cosas malas, ¿no? Así que era una condición de vida muy diferente a la que tenemos hoy en día. O sea, que no es igual ver un andino hace 100 años que un andino de hoy, o a tu familia hoy, o a ti hoy, porque te paras en la mañana y ni siquiera disfrutas del cielo. Y, de hecho, una encuesta sencilla de ver si hay estrés patológico en los que nos están escuchando es si usted ha disfrutado del cielo el día de hoy, aunque sea un minuto, un minuto, te paras, tomas café, te vistes, te arreglas, prendes el carro, vas al programa, yo al consultorio. Y lo que tú dices es muy importante. O sea, no es igual ver un hipertenso de esa época que un hipertenso de ahora. Total. O un taquicárdico de esa época que un taquicárdico de ahora. Y la broma no es la muerte, es la incapacidad. Si yo me muero, me entierran. Si caigo en una cama, le desbarato la vida en familia. Sí, doctor, hay muchísimos... Este es un tema bastante amplio, ¿no? Particularmente mi papá tiene marcapasos de hace más de 10 años y, evidentemente, él llevaba un ritmo de vida antes de tener el marcapasos bastante de excesos. Comía muchísimos carbohidratos, grasas, era adicto al tabaquismo, gracias a Dios todo eso. Y gracias a que superó ese momento tan fuerte y lo operaron y todo esto, él cambió muchísimo su ritmo de vida. Y es impresionante, doctor, cómo esperamos un choque fuerte al momento de nuestra salud para acudir a los cambios. Por ejemplo, ya come bajo en sal, evito el tabaquismo, las grasas, todos esos excesos que, en cierta forma, nos pueden llevar incluso a no sobrevivir a un toque del corazón. Porque ese músculo que está ahí latiendo, él trata de resistir esos golpes que dan, incluso hasta emocionales. Y si no, pues, puede ser algo fatídico, doctor. En el caso de esas personas que hoy día están consumiendo grasas, están consumiendo esos excesos, ¿cómo usted puede hacer para recomendarles en la consulta liberarse de esos excesos? Sí, de hecho, el lema de mi consultorio es, te amo y no me cuido, no existe. O sea, tú ves a personas que yo te amo, hija, con locura, o mi amor, mi esposa, o mis hijos, y tienes flacidez. Tócate los brazos, tócate el cuádricep. Si no hay cuádricep, si estás fumando, si tienes un nivel de estrés y no quieres buscar a un psiquiatra, ¿por qué no? Porque yo no me merezco estar bien atendido. Porque yo no me amo para ir a mi gimnasio, hacer mis sentadillas, comer sano, dejar el cigarrillo. Y no estamos juzgando a los fumadores, todos somos humanos. Yo también cometo muchos errores. Es buscar el apoyo, o sea, no podemos ser tan light, viviendo las excesos que estamos viviendo en general, de que caigas en un evento cardiovascular, caigas en una cama y dejas a tus hijos en la ruina. O sea, eso no se hace. Y yo siempre he dicho que yo quiero que la historia de Carlos Mendoza, en 100 años, o sea, mi abuelo Carlos hacía ejercicio y se cuidaba, iba al psiquiatra. Mi abuelo Carlos se cuidó y nos dio una calidad de vida buena como abuelo. Un ejemplo a seguir, doctor. No solamente es que nos cuidemos, sino que una forma de expresar nuestro amor es llevar ese ejemplo para toda nuestra familia. Alejandro. Doctor, cuando se presencia el infarto, ¿verdad? ¿Qué herramientas, qué técnicas se pueden emplear para llegar a tiempo a una clínica? No solamente la persona que lo sufre, sino también los familiares. A mi papá le dio un infarto y uno de los métodos que permitió que llegara a tiempo fue que mi mamá le iba diciendo tose, tose y le pegaba en la espalda. ¿Qué sucede allí? Muy bien, muy bien. De hecho, fíjate, es muy importante eso que estás comentando ahora. Lo ideal es entrenar a la comunidad, a diagnosticar el dolor en el pecho, a hablar con el papá. Porque mucho papá tiene dolor en el pecho y fuma y se siente la angustia, pero por no molestar a los hijos no dicen nada. De educar a la comunidad. En mi comunidad de cardiología tenemos un programa para entrenar a grupos parroquiales, etc. de Caracas. Si te da un dolor en el pecho, puedes llegar a tu iglesia, a tu lugar más cercano, no tienes que llegar a un hospital que estaba rotado y te pueden tomar la presión. Y muchos casos con bajar la presión y tranquilizar al paciente se resuelven y trasladarlo a tiempo. Curso de reanimación básica lo pueden hacer ustedes sin ser médicos y no lo estamos haciendo. O sea, tenemos que aprender a atendernos entre nosotros, porque el que puede caer puede ser tu hermano o tu compañero de trabajo. Lo vamos a invitar más adelante, doctora, que nos dé ese curso usted aquí para toda Venezuela. Con mucho gusto, hacemos una práctica acá, claro. Porque es muy necesario. Dave. Ok, doctor, fíjese que hace unas cuantas semanas atrás yo empecé a presentar alguna especie de dolor, de molestia, y fui al médico, me colocaron un holster, y a pesar de que el doctor me decía, oye, no solamente eres tú, en la semana los niveles de estrés estamos colocando a la gente, con una edad de promedio entre los 30 y 40 años, aproximadamente a unas 15 personas a la semana se le coloca el holster por los niveles de estrés. Al final, simplemente fue lo que se conoce como una neuritis lo que estaba presentando. Hablemos del estrés y cómo afecta eso al corazón. Guau, muchísimo. El estrés es la tercera causa de infartos en Latinoamérica, en estudios latinoamericanos, ¿no? No solo es la caída del cabello, o la dermatitis, o mover el pie, o comerte la uña, la taquicardia, la neuritis intercostal es una somatización por estrés. Y la taquicardia, igual, o sea, yo no, si yo soy taquicardico y tengo dolor familiar, o tengo una pérdida de pareja, o cualquier situación, o soy maltratado en mi casa, debo buscar ayuda. No solo es tomarse el calmante o hacerte un poco de estudio, tú eres un ser humano que más allá de un holster está taquicardico por algo, o no entrenas correctamente, o hay que apoyarte emocionalmente. Entonces, busquemos ayuda, merezcámonos ser atendidas. Jordán, con esta pregunta nos vamos al corte. Sí, yo tengo una característica, la verdad es que yo no me estreso mucho, pero yo tengo una característica muy común, es que yo hago mucho esto, con mis pies, o sea, yo muevo mucho. Y a mí esto me relaja, sé, y me han dicho que esto se debe de estrés, pero yo analizo mi vida y yo digo, mira, yo para atrasado no estoy, o sea, te puedo asegurar que no lo estoy. Y tengo una paz muy, muy, muy sabrosa que me disfruto. Entonces, ¿qué tan real son ciertos mitos? ¿Cómo se puede trabajar? Porque a veces uno hace crisis como en todo lo que te dicen y al final tú no sabes qué es cierto y qué no. Es importante cuando tengas la menor, miren, tú lo dijiste muy bien, el 95% de latinoamericanos tiene algún nivel de estrés. Y la tercera causa de infarto, si yo muevo el pie, o se me cae el cabello, tengo taquicardio, tengo una neuritis intercostal, o me paro a las 3 de la mañana y veo el techo, o cambio de carácter, estoy somatizando, tengo gastritis, intestino irritable, ¿por qué yo no me merezco ir a buscar a un psiquiatra de la UCB, un médico certificado, que me haga un checklist? ¿Por qué yo no me merezco eso? O sea, tenemos que aprender a querernos más, nos todos. Y si no tengo nada perfecto, escribo un libro para ayudar a los demás. Pero si tengo algo, lo corrijo. Vamos a hablar ahora del tema hereditario. Si, por ejemplo, mi padre sufre, digamos, de hipertensión, mi madre también sufre de hipertensión, ¿cuál es la probabilidad que tengo yo de sufrir la misma patología? Y si yo, como tal, debo tener, digamos, un ritmo de vida diferente al de una persona que no tiene esos factores hereditarios. Sí, la herencia definitivamente es muy importante. De hecho, la terapia genética va a ocurrir en un momento determinado. Eso es que te coloques una inyección, te provocan una gripe y hagas una mutación, eso va a ocurrir. Y eso existe, pero se está puliendo. Pero ¿de qué sirve hacer una...? Te coloco una vacuna a 15 mil dólares semanal, un ejemplo. Y tú tienes flacidez muscular, vives estresado, estás atormentado, no vas al psiquiatra, no comes sano, no fumas. O sea, no es cura mágica, es mantener el equilibrio. Así que la herencia se influye mucho y sobre todo en personas jóvenes. Si una persona hace hipertensión, tu padre a los 15 años de edad, eso es malo. Si tu abuelito falleció un infarto a los 25, 30 años de edad, eso es malo. No que parezca de un infarto a los 80 años, eso es la vida. Bien, doctor, pero cuando ya tenemos esta patología, bueno, ya sufrimos o ya tenemos esta enfermedad en nuestro cuerpo, bueno, sea por lo que sea, que hayas pasado por una taquicardia supraventricular, que hayas tenido algún infarto, que tengas la válvula mitral del corazón un poquito afectada, lo que sea, ¿hay manera realmente de que nuestro corazón esté sano? Sí, sí, la respuesta es sí. Siempre se puede hacer. De hecho, los cardiólogos, nosotros hacemos un, además de la consulta y la prueba de esfuerzo y todo esto, hacemos un hecho y vemos el tamaño del corazón, vemos el grosor de las paredes. La pared, imagínate un mueble, la pared debe medir hasta 10 milímetros, un centímetro. Si mide 15 y tiene la presión alta, si estás gordito, la presionista te ve, baja el peso, aumenta la masa muscular, vamos al psiquiatra, te mide el corazón, te medico y la medicación va a rejuvenecer tu corazón. Y en Latinoamérica hay una tendencia a poner la mitad de la dosis y un cuartico. Esto está más fuerte que Europa, creo yo, ¿no? Y los brutos son europeos, entonces no puedes tomar un cuartico de medicamento. Es como usar una crema para la cara, un cuartico, lo usas completo. A ver, doctor, hay varias personas que están sintonizando en este momento. Usted tocó en el bloque anterior un punto muy importante que quiero retomar para que usted sea el protagonista de esa historia y que le comunique a todos ese mensaje. Se trata de causar el daño a los que estamos detrás, a las personas que ya vivieron su vida, pero que de repente entonces no saben lo que... Porque dirán de repente, bueno, ya yo viví mi vida, pero no saben el problema que representa esto para todos los que estamos. Venga ese mensaje para los papás mayores, los abuelitos y todos los que hasta este momento dirán, mira, no, ¿para qué? Claro. Bueno, lo comenté hace un momento. Te amo y no me cuido, no existe. Te amo y no me cuido, no existe. Tócate los brazos si tienes flacidez, si tienes flacidez en los cuádriceps, si vives estresado, si no dormiste bien anoche, si tienes cualquier condición de estrés importante, si estás fumando. No eres una mala persona, solo debes buscar ayuda. Porque si te amo y no me cuido, no existe. Caes en una cama, son pañales, cama clínica, centro de cama, enfermeras. Le vas a amputar la vida de tus hijos. Tenemos que ser un poco humildes. Y nuestros abuelos nacían eso y eran campesinos. Muchos yo analfabeto. ¿Qué nos está pasando? Es así, Natalia. Es increíble como el doctor se refiere mucho a ir de la mano de la salud del corazón con el psiquiatra. Es increíble como estas enfermedades mentales nos llevan a muchas otras cosas. Sin embargo, yo he escuchado de personas que han sufrido infartos y no lo saben. Entonces yo quisiera que usted tal vez diera el consejo qué hacer, porque si usted en algún momento sintió un dolor y le queda la duda si hubo un infarto o no, que vayan a chequearse porque creo que el infarto pudiera estar cerca otra vez. Y yo quiero retomar eso que dice Nati, porque es muy importante. Me pasó un caso muy, muy cercano. Cuando comienzan con un dolor en el brazo, entonces que le duele el brazo, que le duele el brazo, y de repente, bueno, llega a la clínica, no, mira, tú estabas infartada. ¿Cómo es posible eso? Si nosotros desde nuestra cultura pensamos que el infarto te da por un dolor en el pecho. Entonces yo creo que hay que, no sé, culturizar un poco, valga la redundancia, a las personas. Esa, creo que esa afección ahí y el infarto puede venir otra vez. Exacto. Las características puntuales y vislumbrar cuáles son las diferencias entre una cosa y otra. Claro, obviamente un dolor en el pecho, desea punzante, deseo opresivo, y de repente lo opresivo en la mandíbula, en los dientes. Debo pasar que subiendo el ávila le duele las encías, y eso puede ser una angina. Está bien. Pero sobre todo si tiene factores de riesgo, ¿cuántos niños con sobrepeso tienen en su familia ustedes? Con niños con obesidad, ¿cuántos de sus niños, de sus sobrinitos, sus primitos, los que están viendo el programa, hacen ejercicio este fin de semana? ¿Cuántos de ustedes fueron con sus familiares al parque a caminar? Entonces, ¿qué pasa? Si ya vemos niños con sobrepeso, obesidad, niños con estrés, divorciándose los padres, entonces está lo que era, vamos a buscar al médico precozmente. Busquen al pediatra, háganse exámenes de colesterol, háganse una prueba de esfuerzo, o háganse evaluaciones con su internista, su médico general. O sea, no esperemos llegar al evento para buscar ayuda, porque ponemos a correr a la gente, ahorita viene diciembre, y la corredera no tiene tamaño, con la gente de la madrugada, los abuelitos con dolor en el pecho, es un desastre. Entonces, no lleguemos hasta allá, hagamos este entrevistaje. Doctor, las personas obesas, que digamos que tienen esta obesidad mórbida, está muy, digamos, de moda o en boga operarse, hacerse la manga gástrica, hacerse este tipo de intervención. ¿Qué hay de bueno, por así decirlo, en este tipo de operación? ¿Y qué tan riesgosa es hacérsela para el corazón con este índice de, digamos, de obesidad mórbida? Claro, cuando ya la obesidad es mórbida, o sea, que es muy importante, es como ir en una carretera y se cae un puente, o te tiras a la orilla o te vas por el barranco, o sea, tienes que operar, porque vas a acabar con las rodillas y con el corazón. La pregunta es, ¿por qué, si yo me amo, por qué llegué a esta condición? O sea, ¿por qué llegué ahí? Hay que cambiar la parte psiquiátrica, tú lo comentabas. Se puede operar, no hay ningún problema, pero lo ideal es no llegar allá. Y obviamente, si te operas, quedas delgada, te pones toda estética, pero los músculos están bailando, olvídate, estás muerto, estás enfermo. O sea, sigue el problema, pero definitivamente desde otra perspectiva. Metabólicamente, si el músculo está flácido... Tienes el problema con una mejor apariencia, pero tienes el problema. Pero, ¿y qué hace en el caso de los abuelitos, que ya es mucho más difícil generar una masa muscular mejor? Esa pregunta me encanta porque mi familia es trujillana de Boconó. Y yo cuando llegué a Caracas hace 25 años, una señora me decía en las primeras consultas, doctor Mendoza, y usted va a poner a estar, señora, 70 años a hacer deporte. Y yo, señora, yo soy andino, y allá la gente se muere hace 100 años cargando zanahorias y cosechando. O sea, yo no creo en la edad. Eso es mentira, la edad está en la mente. Hay que hacer actividad física, no hay edad para mejorar, busquen un nutricionista y coman sano. Nada más, sencillo. Doctor, actualmente estaba leyendo que la tasa de infarto por debajo de los 40 años ha aumentado muchísimo. Y este tipo de infarto por debajo de los 40 años es totalmente mortal, en alto índice mortal. ¿Por qué? Wow, el estrés, la ansiedad, los cambios de vida, apenas una generación como nos cambió la vida. Y hay un problema también más grave, que la mujer igualó por primera en la historia de la humanidad al hombre en infarto. Siempre el hombre se infartaba más que la mujer. Y desde hace 10, 12 años la mujer lo igualó, inclusive lo ha superado en algunos países. De hecho, hay un grupo de tacones rojos a nivel mundial y hay un día, de hecho, para eso, el vestido de rojo, donde se hace una campaña mundial. La mujer es divorciada, madre soltera, maltratada, con tantos rollos que estamos viviendo, sedentaria, trabaja en tres partes, como hace deporte. Es complicado. Por eso, en mi consultorio tratamos de explicar un plan de deporte dos veces al día en el baño sencillo, para agarrar algo de tono muscular y hacer algo. Una mujer que trabaja con tres muchachos como hace. Pero, ¿por qué la tasa de mortalidad es más fuerte el infarto? Porque si, por ejemplo, a un abuelito de 70 años le da un infarto, de hecho, mi padre lo vivió, pero mi padre sufre Alzheimer, de verdad, fue algo, le pasó porque ocurrió, pero no fue más allá. En cambio, un amigo de la universidad hace dos años se murió y era, por supuesto, por debajo de los 30 años. Claro, ¿qué oportunidad de que un carro nuevo de marca se te queme el motor en un año? Es muy raro. Entonces, creo que lo corriste muy duro, le echaste gasolina mala, aceite malo, los cachos estaban espichados y tenía 50 sacos de cemento encima. O sea, cuando un carro se infarta, un paciente se infarta antes de los 40 años porque vivió una vida muy mala, o tiene herencia horrible, o nunca se chequeó. Y, obviamente, el desastre va a ser mayor. Un carro abusado se quema más rápido y cuando se quema, se quema. Sí, doctor, también hay un punto muy importante, retomando un poco el tema de los mitos que Jordán comentó, no existe el pre-infarto. Ajá, eso es otra cosa. O sea, la gente, ¡ay, no, me dio un pre-infarto, imagínate! No, o sea, eso no es así, el pre-infarto no existe, es un infarto. Es como el corte de cabello, no hay un pre-corte de cabello, hay corte de cabello, no hay corte de cabello, o sea, en el infarto es muerte. Entonces, si yo agarro mi dedo que está rosado y lo aprieto, se pone un poquito más morado, no está pre-muerto, es lo que está, es que le falta oxígeno. O sea, por esa razón se habla de que el pre-infarto existe o no. Lo importante con el pre-infarto o con la pre-hipertensión o con la pre-diabetes es que tratamos de alertar a los jóvenes, a los niños, a las madres, a los hermanos, a los compañeros de trabajo a buscar despistaje precoz. Ese es el objetivo. Pero, Andro. Sí, rápidamente, doctor, cuando ocurre el infarto muere una parte del corazón. Sí, señor. ¿Hasta qué porcentaje puede vivir una persona con esa parte del corazón? Muy bien. Es que inclusive, aunque la fuerza quedara en un 10%, si se medica correctamente el paciente y podemos usar esos medicamentos como unas cremas que humectan, que impregnan ese músculo, podemos mejorar la sobrevida mucho. Y también hay muchas alternativas de marca paso, hay muchas alternativas buscando el diagnóstico correcto y la medicación correcta. Claire, no existe el pre-infarto, solo el infarto, pero hay nombres, por ejemplo, hay situaciones que se le puede llamar a enfermedades que tenga el corazón como tal, que no precisamente sea un infarto. La angina, la angina es el dolor. Si yo hago un torniquete en mi dedo, me empieza a doler. Oye, me duele el dedo. Cuando te apretas mucho el cinturón o la media que te molesta, falta de oxigenación, está avisando. Claro, lo ideal es lo que tú decías, no llegar hasta allá, hacer ejercicio y si ves algo raro, buscar al médico, hacer la prueba de esfuerzo, etc. Doctor, son muchísimas las preguntas. Gracias muchachos porque de verdad son preguntas como siempre maravillosas. Un mensaje para toda Venezuela para que se cuiden ese corazoncito. Yo quisiera que los que están viendo el programa en este momento hagan una historia de vida a partir de hoy que cuando hablen ustedes en 100 años es una historia bonita. O sea, de verdad, cuiden a su familia, amense, merecen ser amados, merecen ser queridos y atendidos, no se descuiden, busquen ayuda profesional. Hay profesionales en Venezuela que creemos, fielmente, ustedes de hecho lo son, en nuestro país, así que no duden en buscar ayuda y quererse. ¿Sus redes sociales, doctor? CardioMendoza, arroba CardioMendoza, arroba CardioMendoza en todas las redes sociales, hay pura información. Un fortísimo aplauso para el doctor Carlos Mendoza.